Un buen día, ahora vamos a ver cómo descargar el ISO del nuevo Windows 11. Previamente necesitamos cumplir ciertos requisitos, yo voy a dejar en la descripción de este video los enlaces en el cual por ejemplo en esta página, en la primera, nos vamos en la parte final y vamos a descargar el HAL Checkup para ver la compatibilidad de nuestro PC. Por ejemplo acá yo lo tengo ya ejecutado e instalado, le ponemos clic en Check Now o Chequear y vemos que acá me dice que en este equipo si corre Windows 11. Cuando ya nos aseguramos de esto, nos vamos acá donde dice Descargar Windows 11. Igualmente les voy a dejar el enlace de esta página y tenemos varias opciones para instalar Windows 11. Uno con el asistente de instalación que sería la mejor opción simplemente para actualizar. Ponemos acá Descargar Ahora, también podemos crear soportes de instalación de Windows 11 o descargar la imagen ISO de Windows 11. Si quieren acá por ejemplo seleccionan Windows 11, hacen clic en Descargar, acá selecciono el idioma por decir Español y le pongo Confirmar. Acá Comprueba tu Descarga, acá tengo el enlace y hago clic. Y acá guardamos nuestra imagen ISO directamente. Y esperamos. La otra opción, son 5 GB más o menos, sería la primera de Descargar con el asistente. Le ponemos clic en Descargar Ahora, guardamos, ejecutamos el asistente. Y automáticamente, bueno, aquí aceptamos el contrato, acepta en Install y empieza la descarga. Y muy bien, de esta forma podemos descargar la imagen ISO y también descargar Windows con el asistente de instalación. Si te gustó este video, dale una manito arriba y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias y no olvides suscribirte a mi canal. Gracias. Gracias.